En representación de los alcaldes del área metropolitana de San Salvador, el edil Ernesto Mason presentó una propuesta de ley de gestión integral de residuos y fomento al reciclaje. Con la iniciativa se busca proteger el medio ambiente, reducir gastos de las municipalidades e incentivar a las microempresas. En unos meses los contratos de las municipalidades con Mides terminarán, por lo que piensan impulsar esta nueva estrategia, que les permitiría entablar acuerdos con diversas empresas. Todo aquello que sea aprovechable, sea reciclado y se cree esa economía circular que además va a generar más oportunidades a varios actores, como pequeños emprendedores que se dediquen a este rubro y que también colaboren a mantener más limpias nuestras ciudades. Se estarían creando ciudades sustentables, donde la basura pasaría de ser un problema a una oportunidad. Las municipalidades jugarán un papel fundamental en el procesamiento y reciclaje de los desechos. En ríos, en quebradas, de usted, envases de plástico, bolsas de plástico, que son las que generan. Y a veces el descuido también de los alcaldes que no limpian los tragantes. La gente tira la basura y es dinero, pues el plástico es dinero, el envase de cristal o de vidrio es dinero que la gente no aprovecha. La propuesta pasará al estudio de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Para su aprobación se requieren los votos de 43 legisladores. Es algo visionario que ellos están presentando esta mañana. Hablar de medio ambiente, hablar de cambio climático, nos obliga también como seres humanos a hablar de responsabilidad y hablar de educación. La iniciativa está alineada con el Plan El Salvador Sustentable que impulse el gobierno central. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.